Ese pedazo de tapón. Ya le habrá dicho, tú déjame a esto, tú tranquilo, no te preocupes, que estoy aquí yo. Que ya llego yo, ahí se va. Ahí cambia y sale Dan Duschak, otro de los productos de la fábrica del Real Madrid. Ese hueco hacia el aro y ha dado dos pasos y la ha metido para abajo, como él sabe. Desde luego que esperemos que Tabárez asuma un pelín más de responsabilidad de la que no está John, ¿no? De cara al ataque. Está Duschak, que bien ha doblado el pase para Tabárez. Y uno, más. Sí, dos más uno para el Real Madrid. Otra canasta de Edith Tabárez, que es esto. Solo para esta pretemporada, por la falta de todos estos jugadores que están ahí. Seguramente no les volvamos a ver quitando los amistos a pretemporada, porque luego ya vienen los bases. Y ya no, no sé, no tienen lugar. Alguna lesión puede haber y puede ver que alguno venga, pero lo normal es que no. Entonces, claro que lo importante. Triple de... Perdona, Vicente, porque es verano aquí. Y verano a Madrid. Hola, para Dan Duschak. Para el bloqueo, Miki Duschak. Me metí para adentro, le estaban haciendo falta. A ver la repetición de la acción. Sí, está dando los pasos. Sí, sí, sí. Muy bien defendido con el brazo derecho. Todos los chavales jóvenes. Bueno, los chavales del canterano del Fénix. Ha metido ya el triple S a tablero. Y ahora... ¿Cómo más minutos o...? Lo está haciendo bien y por eso sigue. Ahí tienes. Con la bola, busca ahí Adán Duschak. Se amenazó con el tiro. Sacó la falta personal a Hollins. Quinta personal, así que... Pues se va. Tiró una hace poco un triple y ya no ha hecho nada por más que las primeras de los primeros. Esos primeros siete puntos que metió. Estaba fresco con ningún equipo así notorio, de lobo. Pero viene de NBA y eso. No quiero recordar por lo que he leído y luego estuvo primero en Francia y luego en Alemania. Sí, sí. Ola Duschak con dos tiros libres que anotan. Sí, sí. Lo primero que haces sacando tú, ¿no? Tú tienes que recibirlo, no sacarlo. Y la otra jugadora ha hecho lo mismo. Que tiene que asumir un poco por su miedo lo que está haciendo ahora. Tandos ya que ayer lo hizo muy bien. Me pareció, ¿no? Precisamente Duschak después del saque de Taylor que ha saltado también a cancha. Ahí está Duschak. Está abierto Garuba en la esquina. Jayce y Karol en el triple. Está cambiando todo lo que cae por ahí, ¿eh? Yo creo que ni se le acercan, ¿sabes? Porque las coge todas. Ahora faltas a... 1.36 para el descanso. Nómina de canteranos espectaculares. Dos de ellos ya. Que forman parte de la primera plantilla del Real Madrid. Zuzman Garuba y el sol en Nerja. El intento triple de Carlos Suárez. No entra. Otro rebote ahora de Tabárez. Tabárez que la deja para Duschak. Cuatro segundos, tres segundos. Duschak le han quitado falta personal. Por dos tiros libres. Así que habrá dos tiros libres más para Dan Duschak. Error. Fíjate. No tienes goza. Parece como un mote más que un apellido, ¿no? Va con el segundo para poner una distancia de 15 puntos. Vamos a favor del Real Madrid. Detalles en los que Pablo no quiere dejar pasar para que vean que están haciendo cosas mal y que tienen que rectificar luego, ¿no? Sí, Dan Duschak. Él es lo bueno que fuerza la falta de Guerrero. Duschak con Felipe Reyes. El amago. Y no entra. El tío de Taylor. Buen rebote ofensivo de Dan Duschak. Que fue ahí con intensidad. Buen pase. Cuidado. Y para abajo, Jordan Mickey. Aguantó. Lo pintó y la metió para abajo Jordan Mickey. También nueve puntos. 63-71. Dan Duschak. Sube la bola. Ahora falta precisamente de ellos Adams. Es lo que pasa cuando tocabas con el brazo al atacante. Muchas veces ni te enteras que lo haces instintivo. Y el árbitro sí que lo ha visto bien.